Para usted esto puede ser un simple trámite en el registro civil u otra oficina de gobierno, pero para esta mujer, que hoy es conocida como Eloisa Castro Méndez, es el fin de una etapa en la cual no contaba con identificación para hacer algo tan simple como retirar medicinas en el seguro social. En las clínicas, en hospitales, en Calderón Guardia y todo eso, en el de Cartago, ustedes anduve yo así y me decían que no, que no me podían. Y yo les decía, por lo menos denme para la medicina porque yo soy diabética. Yo he llegado a 445 de la azúcar, me han llevado a la clínica y yo estoy ahorita sin tratamiento, pero yo le pido a Dios y me siento verdad que no me ha dado nada de eso. Pero por la cédula de identidad a mí no me podían ver ni me podían tampoco asegurar. Gracias a la reforma al reglamento del Estado Civil realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, ahora Doña Eloisa puede contar con una cédula de identidad que la reconoce como ciudadana de este país centroamericano con los derechos legales y sociales que su condición de ciudadana le confiere, entre ellos, poder votar. Permite que las personas que han sido declaradas apatrias por el Ministerio de Relaciones Exteriores puedan optar por la nacionalidad costarricense. Esta inclusión normativa facilita el proceso de obtención de nacionalidad a estas personas que, como bien lo conocemos, carecen de una nacionalidad, carecen de esa visibilización jurídica a nivel país. El caso de esta mujer que ya peina sus canas a los 69 años convierte a Costa Rica en el primer país latinoamericano en contar con legislación sobre apatridia y en concretar el trámite de otorgamiento de nacionalidad. Es un caso que es importante a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Es un caso que concreta el cumplimiento de una serie de compromisos que realiza el país a través de la ratificación de dos convenciones que tienen la finalidad de reducir los casos de apatridia. Y es un caso que nos pone en el primer lugar, a nivel latinoamericano, en tener no solo legislación para poder otorgarle la nacionalidad a una persona declarada en condición de apatria, sino el haber concretado el otorgarle la nacionalidad a una persona. No contar con un documento de identidad le ha traído dificultades no solamente a doña Eloisa, sino también a sus familiares por más de 60 años. Esta realidad la viven miles de personas en la región. Cuando estábamos pequeños, sí nos separaron de ella. Estuvimos cinco años en el hospicio de huérfanos acá en Saucé. Al no tener ella el documento, ahora era más difícil que ella pudiera ir a pelear a un tribunal o algo así, ¿verdad?, por nosotros. Llegaron al punto en que solamente nos podía ver y ya después solamente si ella nos veía escondidas, que llegaron a la iglesia o algo así, que ella sabía que nosotros estuviéramos ahí. Yo decía, yo decía, ay, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Dios, ¿cuándo voy a tener mi cebo? Ayúdame, padre. Y le decía yo, y yo de por rato me quedé así, yo le decía, algún día la voy a tener, algún día la voy a tener. Y un día ya nos llamaron de la Casa María, lo que teníamos que hacer. Según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, en el mundo actualmente existen cerca de 10 millones de personas viviendo en estado de apatridia.